Es espectacular, o sea, mejor dicho, yo te lo miro, o sea, mejor dicho, eso me encanta. Sí, amiga, pero es que yo es más o menos grandecito, con el cabezón y con un solo ojo. Ah, ok, es como el que tienes ahí. Yo puedo ir a buscar, pero me desconcentro nada más con mirarte, o sea, ni siquiera puedo mirarte la cara. Estoy desconcentrada mirándote allá abajo. ¿Vamos a otra parte? ¿Para dónde nos vamos? Vámonos para otra parte, por allá, allá atrasito, y nos acostamos, y de pronto miramos para el cielo para ver si nos encontramos. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. Dígame, por, ¿tú cuánto tiempo llevas por aquí? Poquito, pero me conozco bastante. ¿Por qué? ¿Qué buscas? Mira, me gusta estar un poco preocupado. Sí, ¿por qué? Ahora es que vivo por aquí cerca, entonces yo me siento porque se me perdió un pajarito. ¿Pajarito? Sí, si tú de pronto lo has visto por ahí. Pero yo te lo veo ahí, pintando. ¿Dónde, mi vida? ¿Dónde? ¿Por ahí? ¿Dónde? Mira, ese que está ahí. Ah, no, 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 pero yo digo otro pajarito. Usted no. Pero imagínate, amigo, o sea, lo tienes ahí y se te ve clarito. No, no, amiga, en serio, o sea, yo estoy muy preocupado con mi... Con mi ave que se me perdió y usted saliéndome con él. No, ahora es que me voy a poner así, me desconcentra porque estoy mirando justo lo que tienes ahí. ¿Pero qué tengo? El pajarito, lo tienes ahí. ¿La pantaloneta? No, en el pajarito. Míratelo ahí. Amiga, pero en serio, hombre. Estoy buscando un ave que se despegó en ese. Amigo, pero mira, ¿cómo se te marca eso? Usted se me marca, amiga, ya. O sea, lo tienes espectacular, o sea, mejor dicho, yo te lo miro, o sea, te va mejor dicho, eso me encanta. Sí, amiga, pero es que yo estoy hablando de otro tipo de ave, amiga, de todo este, ¿no? En serio, no sé si me puedo colaborar. Claro, si quieres yo te lo ayudo a buscar, no sé. Si quieres te lo desescribo para que usted más o menos lo... Así de pronto lo vio por ahí, ¿no? Ah, bueno, pero yo te lo veo ahí claramente. Este es un pajarito que, digamos, común. Ajá. Porque es más o menos grandecito, con el cabezón y con un solo ojo. Ah, ok. ¿Cómo el que tienes ahí? ¿Dónde? Como el que tienes ahí que se te marca clarito. No, 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 en serio, hombre. Porque es ahí. Me encanta. Este le encanta a mí. Es el que tienes ahí porque se te marca clarito. Porque yo digo él, lo otro, amigo. No, ese que tienes ahí. Pero es una mala noticia. ¿Cuál? Yo estoy comprometido con este. Conectado y no lo puedes hacer. Bueno, no importa. Sí. No importa. No, amiga, en serio. ¿En serio? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ya te viene de que usted me ayude. No sé si de pronto lo veo por ahí, volando. Imagina, yo te lo puedo ayudar a buscar, pero me desconcentro nada más con mirarte. O sea, ni siquiera puedo mirarte la cara. Estoy desconcentrada mirándote allá abajo. Ay, amiga. Yo no vine preocupada y está con las que salen abajo. No, imagina, tú eres el culpable por ponerte ese pantalón. Creo que tiene este pantalón. Pantalón normal. Que te marca todo ese pantalón que tienes ahí. Mira, mira cómo se te marca. ¿Tú crees que eso es justo? Mira, pero, no sé si. Esa, amiga, dígame si me va a ayudar, sí o no. Si no, yo sigo buscando mi ave por ahí. Claro que sí. Es más, si quieres te ayudo y nos vamos para otra parte. ¿Para dónde nos vamos? Vámonos para otra parte, por allá. Allá atrasito y nos acostamos y de pronto miramos para el cielo para ver si nos encontramos. ¿Dónde nos vamos para allá? Nos vamos para allá. Y miramos y a ver si lo encontramos. Ah, amiga, entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? Vámonos para allá, justo para allá, para allá. Ay, amiga, pobre. Nos vamos para allá y nos acostamos y miramos para el cielo. A ver si encontramos el pajarito. ¿Y mi pajarito, entonces? Tú lo buscas y yo te busco el tuyo. ¿Qué te parece? Bueno, amiga, entonces, pero, vamos para allá mejor ya. Bueno, para donde tú quieras, pero vamos. Bueno, vamos porque me ayudo.